El ministro de Salud, Francisco Alavi, confirmó en conferencia de prensa que un niño de tan solo seis meses de nacido se recuperó del COVID-19. Poder dar de alta a un paciente COVID positivo de seis meses de edad, el cual permaneció diez días ingresado en la unidad de cuidados críticos del hospital designado para manejo de estos pacientes. Alavi agregó que el bebé estuvo hospitalizado por diez días y que fue necesario aplicarle respiración mecánica por más de 48 horas. Es necesario su manejo de unidad de cuidados críticos porque requiere ventilación mecánica invasiva. En ese sentido, el paciente se maneja durante la ventilación mecánica alrededor de dos días. Presenta una buena evolución en el paciente y progresivamente se va pasando a una unidad de cuidados intermedios. Se vigila constantemente por todo el personal y el paciente hoy por hoy está recuperado. En ese sentido, este día se ha dado esa buena noticia y esa alegría de poder recuperar al paciente más jovencito. Son seis meses de edad y en ese sentido es una esperanza que estamos observando y que podemos salir adelante de esta enfermedad. Según datos del gobierno, hasta este miércoles 8 de mayo, en El Salvador ya se contabilizan 742 casos positivos de COVID-19. De estos, 468 son activos, 16 han fallecido y 258 se han recuperado del virus. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.